Hola a todos. Este vídeo creo que os va a resultar muy útil y muy interesante porque vamos a hablar de las opciones y de la configuración del Excel. Hemos visto en otros vídeos pues cómo podíamos crear fórmulas, hacer tablas, etcétera, etcétera. Pero todavía no había hecho ningún vídeo en el que explicará las opciones que tenemos de configurar nuestro Excel. Esto viene a cuenta de que un suscriptor me ha preguntado cómo puede cambiar el tipo de letra predeterminado de su hoja de Excel porque no quiere hacerlo, por ejemplo, con la letra Calibri, que es la que viene por defecto en el Excel 2007. Luego veremos en el Excel 2013, que os dejaré aquí el enlace, de qué forma podemos acceder a esas opciones y es muy fácil. Bueno, en el Excel 2007, una vez que yo abro un libro nuevo, me voy al botón de Office, hago clic ahí y nos vamos a ir aquí donde pone opciones de Excel. Hacemos clic ahí y fijaros, aquí viene una ventana con muchas opciones y dentro de ellas, pues bueno, en qué consiste cada una de esas opciones y qué tenemos, qué podemos variar. Por defecto, nos vienen muchas cosas habilitadas y otras deshabilitadas y así a priori no es necesario modificar muchas cosas más. Aquí, por ejemplo, si hay una opción, veis, mostrar ficha de programador en la cinta de opciones, que es esta ficha de programador, veis aquí la que pone, que si yo la quito y acepto y vuelvo a abrir Excel, me habrá desaparecido y esta ficha, este tick que tenemos aquí puesto, es el que utilizaremos para hacer macros, que en próximos vídeos ya vamos a estar hablando de macros. Bueno, la combinación de colores, por defecto nos viene azul, en plata o en negro, simplemente nos cambia el aspecto de nuestro Excel, pero no tiene mucho más. Y bueno, lo que sí que es importante y me decía el usuario que quería cambiar el tipo de letra Calibri, fijaros, al crear nuevos libros usar esta fuente y viene fuente de cuerpo. Bueno, la fuente de cuerpo es la Calibri. Si hacéis aquí en el desplegable, podéis escoger el tipo de letra que queráis para hacer cualquier documento. Vamos a poner una letra un poco diferente, por ejemplo, esta, no es que me guste especialmente, pero para que veáis la diferencia. El tamaño de fuente también lo puedo cambiar, el proyecto terminado, lo voy a dejar en este caso así. Aquí lo vamos a dejar tal y como está, con la vista normal. Esta opción que viene aquí, si os fijáis en el Excel aquí abajo, estos tres botones que hay, por defecto nos abre cómo está así la vista normal, pero nos lo podría abrir como si fueran ya hojas directamente. Incluir este número de hojas, yo cuando abro un documento, veis este que ha abierto nuevo, me viene hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Esas tres hojas vienen porque aquí hemos puesto tres hojas. Vamos a cambiar, vamos a poner, por ejemplo, dos hojas. El nombre de usuario es con lo que hemos configurado nuestro documento, que aquí también lo podemos cambiar y podemos configurar el idioma. Bueno, esto sería simplemente para cambiar el tipo de letra y el aspecto, veis, por ejemplo, vamos a ponerlo en negro. Bueno, si yo me voy, vamos a aceptar, vale, aquí hemos entrado en más frecuentes, damos a aceptar, me diría que tengo que reiniciar el Excel, fijaros que ya el aspecto ya lo veo por ahí en negro, le doy a aceptar, voy a cerrarlo y voy a volver a abrirlo, vale. Lo vuelvo a abrir y fijaros, ya está con el aspecto este negro y fijaros el tipo de letra que ya me la ha cambiado. Bueno, si quisiéramos volver otra vez, fijaros, vamos a hacer una prueba, vamos a escribir. Fijaros, ya ese tipo de letra ya es la Cummings SANS. Vamos a volver otra vez, aquí, opciones de Excel. Y bueno, hemos modificado esto, podríamos seguir viendo las opciones. En fórmulas, fijaros, aquí me aparece, cuando a veces tenemos un error en una fórmula o hay algo extraño, que Excel detecta algo extraño, nos pone un triangulito en una esquina, la esquina superior derecha de color verde. Bueno, pues eso, podemos cambiar aquí el color y podemos marcar y desmarcar aquí, por ejemplo, la verificación, cuando aquí está puesto esto, cuando las fórmulas incoherentes con otras fórmulas de la región. Bueno, pues cuando sucede esto, se nos pone en verde esa esquinita, vale. Todo esto son los avisos de cuando actúa y cuando se pone en verde la esquina superior derecha. Revisión, bueno, omitir palabras en mayúsculas, se pueden desmarcar y marcar todas estas cosas, incluso poner unos diccionarios personalizados. Bueno, aquí la autocorrección también podemos ver, la ortografía, el idioma que tenemos. Aquí la opción de guardar es bastante interesante porque nos hace una autorrecuperación por defecto, veis que está marcado cada 10 minutos. Aquí nos dice la ruta de nuestro ordenador donde se guardan esas recuperaciones de los libros, cuando, por ejemplo, se nos va la luz o se cuelga el programa o el ordenador. Pues si vamos a esta ruta, veremos que se nos ha guardado lo último que hemos hecho en los últimos 10 minutos en esta ruta, vale. Bueno, podemos marcar que no nos lo recupere y los borradores donde están ubicados también lo tenemos aquí. En las opciones avanzadas, bueno, este menú es más largo, podemos hacer, fijaros, aquí está marcado que cuando doy al enter en una celda, si yo escribo en una celda y doy al enter, me salta hacia abajo. A lo mejor no nos interesa, en nuestro trabajo, por ejemplo, podemos estar pasando de una celda a otra y me interesaría que fuera en vez de hacia abajo, pues hacia la derecha. Bueno, pues yo aquí le marco hacia la derecha y ya está. Cada vez que yo relleno una casilla y del enter, me desplaza hacia la derecha en vez de hacia abajo, vale. Y eso puede ser, pues muy útil para la gente que está haciendo cosas por columnas, vale, en vez de por filas. Aquí podemos marcar automáticamente un decimal, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, marcamos si tarda mucho en hacer una operación, pues que nos avise. Los botones de copiar, cortar, copiar y pegar, también queremos que nos los muestre. En esta ventana tenemos muchas más opciones. Fijaros, mostrar número de documentos recientes. Aquí yo tengo puesto 17, podría poner muchos más o muchos menos. Estos son los documentos que cuando damos a este botón de inicio nos aparecen en una ventana a la derecha, nos aparecen muchos documentos y a veces es útil tenerlos ahí para acceder a ellos más rápidamente. Y esto lo podemos configurar. Las unidades de la regla, bueno, podemos poner centímetros, las predeterminadas son centímetros, pero podemos poner pulgadas, milímetros, lo que queráis, vale. Que directamente salga la barra de fórmulas, que directamente nos salga la barra de desplazamiento horizontal y vertical, esta que nos aparece aquí en un lado y aquí abajo, vale. Son opciones que nos vienen por defecto, por ejemplo, que la cuadrícula sea de color negra. Pues vamos a cambiar esta opción para que veáis más cosas. Yo, por ejemplo, la cuadrícula quiero que me salga siempre de color rojo, vale. No quiero que me muestre los datos de página y esto yo no lo he tocado, vale. Este tipo de opciones son las que vienen por defecto. No me hace falta, por ejemplo, hacer las cuadrículas en colores ni nada. Entonces, pues no las he tocado, pero si a vosotros os interesa, podéis tocar todos estos datos y estas opciones que vienen aquí. Aquí en personalizar, esto es muy útil. Esto que tenemos aquí es esta barrita de aquí arriba, vale. Es la barra de acceso rápido, herramienta de acceso rápido. Yo aquí tengo guardar y esta otra de aquí. Bueno, estas que tengo aquí arriba son estas que me aparecen aquí a la derecha. Fijaros. Entonces, si yo utilizo mucho, pues no lo sé, insertar imágenes, por ejemplo, en vez de tener que ir al menú insertar y luego imágenes, yo puedo crear ahí un botón como de acceso rápido. Entonces yo voy a, por ejemplo, insertar imágenes o insertar una tabla o lo que yo quiera. Hago clic aquí y voy a la derecha y me aparece ahí. Luego, cuando guarde, veréis que aquí arriba me ha aparecido esta otra opción. Que no me interesa una de estas opciones, hago clic y doy a quitar. Desaparece y vuelve aquí. Si yo, vamos a repetir el proceso, tengo aquí la imagen, me lo paso a la derecha, agregar. Luego, además, si yo lo selecciono, veis aquí hay una flechita, lo podría colocar en otro orden y aquí arriba me aparecería en otro orden. Voy a dejarlo al final del todo. Por ejemplo, estos son los comandos más utilizados, pero veis que no están todos los comandos que existen. Si yo doy a clic en este botón, yo le digo todos los comandos. Fijaros que ya la lista es gigantesca, vienen por orden alfabético y puedo poner cualquiera de estas opciones, la puedo subir ahí arriba. Por ejemplo, si quiero poner el zoom o si quiero poner cualquier otra cosa de autofiltros, de todas las opciones que tenemos en todos los menús, pues yo las tengo aquí y las puedo pasar siempre que quiera por si me resulta útil. Por ejemplo, aquí la calculadora, pues yo le doy a agregar y me la coloco aquí abajo y la voy a tener ahí arriba luego cuando acepte todo. Bueno, en el Excel 2013 esta ventana cambia un poquito, pero en el vídeo que os voy a dejar aquí el enlace vais a ver como no es tan diferente. Vamos a pasar a otras opciones, complementos, ya aquí esta parte no toco nada. En el centro de confianza igual, aquí tampoco he tocado nada y en recursos pues yo lo dejaría como esta. Por lo tanto, ventanas interesantes esta de personalizar para colocaros aquí arriba las herramientas que utilizáis. Y estas otras, la de avanzada, como os he dicho, puede ser interesante si queréis, por ejemplo, cambiar la cuadrícula. Ahora vemos como nos ha cambiado. Pero las otras opciones están, por lo menos para el uso que yo hago del Excel, son las correctas. Pero lo podéis personalizar. Yo lo que quería sobre todo era que vierais dónde están estas opciones y cuáles son las más interesantes. Por ejemplo, esta de presionar con el Enter es muy interesante para, vamos a poner, por ejemplo, hacia la derecha. Para la gente cuando da al Enter, pues que se vaya desplazando hacia la derecha. Esta de guardar, simplemente el auto guardar, que sepáis dónde se guardan. Y bueno, revisión, fórmulas, todo esto pues yo más bien lo dejaría como está. Y en este caso hemos cambiado el tipo de letra y el número de hojas que nos aparece aquí abajo. Vamos a hacer a aceptar. Fijaros, esta cuadrícula, pues yo la veo de color rojo, ¿vale? En vez del color que tenía antes, que era como un color negro. Y bueno, fijaros, vamos a dar al Enter. A ver hacia dónde nos desplaza. ¿Veis? Nos desplaza hacia la derecha. En vez de desplazarnos hacia abajo. El tipo de letra ya la habíamos puesto. Y fijaros que ahora aquí me aparecen dos hojas. Para algunas opciones hay que reiniciar, como hemos visto antes con el cambio de letra. Pero para otras, pues simplemente haciendo estos cambios, ya salen automáticamente. No hay que reiniciar. Fijaros que aquí arriba me ha aparecido ahora la calculadora y el botón de Insertar imagen. ¿Veis? Si yo le doy aquí a la calculadora, ya directamente me sale para los cálculos. Que a lo mejor de vez en cuando necesito hacer un cálculo así, como si dijéramos, a mano, sin introducir fórmulas. O Insertar imágenes, que yo tendría que ir aquí al botón, Insertar imagen. Bueno, pues si yo estoy en cualquier otro menú, hago clic aquí y ya directamente me salta a Insertar las imágenes. Bueno, como veis es un vídeo muy interesante y que en algunos casos nos puede venir muy bien. Como os he comentado, a lo mejor no es lo mejor una cuadrícula roja, ¿no? Pero a lo mejor sí nos viene muy útil el pasar en ese sentido en vez de hacia abajo o al revés o cambiar el tipo de letra. También saber dónde están guardados los archivos de auto guardado que se van creando. Bueno, pues si os ha parecido interesante el vídeo, marcar el me gusta ahí abajo a la izquierda. Suscribiros al canal para estar siempre informados. Cualquier duda que tengáis la ponéis aquí abajo. Compartirlo con vuestros amigos, con vuestros compañeros, todos los vídeos que voy haciendo. Y sin más, pues ya nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias a todos por seguir ahí. Hasta pronto. Gracias.